...Sabinas, Kenia, vente para acá, Kenia, 7 añitos, Kenia, cómate, sentís, y presentante, por favor. ¿Te gusta estar hoy participando? ¿Qué le puedes decir a todas las personas para que aporten y den su granito de arena para esta gran causa de la aldea infantil en ESS? ¿Me sigan aportando? Ok, muchas gracias, pues. Kenia Lucía Sabinas, ella tiene 7 añitos y está en la categoría A. Ahora, vamos con Yasser, Daniel Marini, Yasser. Vente, Yasser, vente para acá, ¿serés tú? ¿Quién más? Vente para acá. Otro viene el sueño. Yasser, tenés 7 añitos. ¿Cómo te sentís? Comentame, te iba durmiendo hoy cuando ibas haciendo las pasarelas. ¿Te gusta estar aquí? ¿Por qué te gusta? ¿Estás muy alegre? ¿Y qué le puedes decir a las personas para que sepan tu alegría? Muchas gracias, muchas gracias. Ahí acercaría el Marín. Él tiene 7 añitos y está en la categoría A. Vamos con Juan Francisco Arauz. Juan Francisco Arauz. Juan. No me digas Juan. No me digas Juan. Ok. Ok.